Nos vamos a los Estados Unidos, está el señor Adrián Sack allí, sigue por supuesto la gira del Ministro de Economía y de su equipo económico. Ayer hubo buenas novedades, en realidad la verdad que hasta ahora es una gira realmente muy favorable para la Argentina con lo que fue el acuerdo con el BID, el acuerdo con el Banco Mundial, falta, diría lo más importante, que es el Fondo Monetario. Pero reunión con el sector financiero y con empresas, señor Sack, vamos con vos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este país, Estados Unidos, al que no le faltan problemas, fíjate este cartel que tengo atrás, que recuerda la deuda externa que tienen los Estados Unidos en este momento, 30 trillones de dólares, lo hace en público para que la gente lo recuerde y sea moderada en sus gastos y en sus exigencias. Bueno, aquí también, por un examen análogo, digamos, no similar, es por el que tiene que pasar la comitiva encabezada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, que está aquí desde el lunes trabajando fuerte desde el martes con muchas reuniones por día. Realmente siempre tenemos que elegir para tener que describirles con cuántas personas se han reunido. Pero bueno, yo diría que lo más importante para resumirlo es que, bueno, aquí se ha buscado la cooperación de los Estados Unidos en cuatro sectores que también Estados Unidos cree clave para el papel que la Argentina puede tener en el mundo, ¿no? Uno es los alimentos, en particular la producción de proteínas, ¿no? De alimentos con proteínas en un momento en el que el mundo lo está necesitando, sobre todo desde que se puso en crisis la producción alimentaria con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? También la energía por lo que hoy tarde va a viajar el Ministro Sergio Massa con su comitiva también a Houston, ¿no? Para hablar directamente con las petroleras, con los gigantes petroleros para intentar avances en la inversión en vaca muerta. También la economía del conocimiento, ¿no? Esto es, las empresas tecnológicas por las que el gobierno justamente puso ahora, ¿no? Estauró el dólar tecno, algo que fue también destacado por el Financial Times ayer. El primer artículo favorable que hace en años el Financial Times sobre la Argentina, ¿no? Y, bueno, hablábamos de economía del conocimiento, de producción de proteínas, de energía y también de minerales raros. Se llaman así particularmente al litio, ¿no? El litio, este material que se produce en el norte de la Argentina, se extrae de los yacimientos del norte de la Argentina, en particular de Jujuy y de Salta, por el que ayer tuvo reuniones muy importantes con la empresa Levent y con la empresa Río Tinto, extractora, que anunció inversiones en Salta. Sí. ¿Qué expectativas sentís allí entre los empresarios, sobre todo previo a este viaje a Houston? Acá hay rumores de que se podría intentar lanzar algo similar a lo que fue el plan Houston en 1985. Bueno, sí, sin llegar a ser el plan Houston, sí tenemos que tener en cuenta que estamos en una etapa de transición, porque hay señales hacia el mercado por parte del Ministerio de Economía de que se quiere normalizar la situación, ¿no? En cuanto al tipo de cambio. Por supuesto, no estamos hablando de una unificación del tipo de cambio, pero sí de reglas más claras en cuanto a crear un dólar más cercano al cambio real, ¿no? Como es el caso del dólar soja y como es el caso del dólar tecno también. La idea, justamente, por eso ayer hubo reuniones con 30 empresas de aquí de los Estados Unidos que tienen inversiones en la Argentina, de lo más variada, ¿no? Desde Amazon hasta Spotify, pasando por mineras y energéticas, para justamente tener el reaseguro de que va a haber justamente una tendencia a poder comerciar más libremente de lo que se comercia ahora con la Argentina, ¿no? Con las inversiones que tienen en la Argentina. Entonces, la idea es esa, es justamente tener un mensaje claro, un mensaje coherente, que por ahora tiene muy buena recepción en los medios del establishment económico de Wall Street. Adrián, muchísimas gracias, como cada día, muy amable.